Gracias Señor, gracias por habernos hecho libres en Cristo Jesús Y en esta hora Señor queremos cantar para Ti Libres Jesucristo nos hizo libres 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 Y si cantamos, cantamos para Él. Y si lloramos, lo hacemos para Él. Y si postrados venimos ante Él. Es porque Jesucristo nos hizo libres. Vamos a cantar una vez más, que Jesucristo nos ha hecho libres. Libres Jesucristo nos hizo libres. Libres Jesucristo nos hizo libres. Libres Jesucristo nos hizo libres Libres Jesucristo nos hizo libres Y si cantamos, cantamos para Él Y si lloramos, cantamos para Él Y si postrados, venimos ante Él Es porque Jesucristo nos hizo libres Gracias Señor por habernos hecho libres Libres Jesucristo nos hizo 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 libres Y si cantamos, cantamos para Él Y si lloramos, lo hacemos para Él Y si mostramos, venimos a creer Es porque Jesucristo nos hizo libres Y si cantamos, cantamos para Él Y si lloramos, lo hacemos para Él Y si mostramos, venimos a creer Es porque Jesucristo nos hizo libres Es porque Jesucristo nos hizo libres Es porque Jesucristo nos hizo libres Te has esperado, Señor, porque nos has hecho libres, Padre Libres de Señor Libres de Dios como Jesús 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 Gracias.